En este momento estamos en el espacio verde que cuenta el barrio Los Lapachos, donde tendemos para hacer mucho sacrificio. Se hizo con la comisión anterior la parte del techo, pero la nueva comisión ahora queremos hacer el piso y colocar una parrilla y el baño. En este momento estamos utilizando y viendo las posibilidades en el barrio de las manos propias para no tercerizar el trabajo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo hoy es mostrar el trabajo anterior, mostrar el predio, este predio tiene 100% donde se podrá realizar posteriormente de la limpieza, plantar pasto o hacer canchas de deporte o volei o alguna cancha de fútbol o ir viendo con el tiempo qué es lo que se puede realizar. Este espacio techado lo pretenden transformar en qué, en un salón, en una fosa? No, no, en un salón para que se puedan realizar diferentes actividades, como ser, no sé, zumba o trabajos artesanales, ya que hay varias mujeres en el barrio que realizan artesanías, entonces que puedan tener un lugar donde puedan venir a trabajar. Ciertamente tenemos que colocar luz, agua y, como te comentaba, colocar, hacer un baño, porque sin esas comodidades no se puede. Entonces ahora, como una segunda etapa, la idea es comenzar a trabajar con el piso y el baño que hacías mención. Sí, el piso y el baño. Con el presupuesto que nos entregó la municipalidad, haríamos el piso con el hormigón que es de Néder y el baño, bueno, buscaremos fondos o haciendo actividades para poderle comprar los materiales. Yo siempre le hago el hincapié que si todos ponemos un granito de arena no necesitamos tercerizar, entonces con más rápido podemos llegar a concretar los proyectos. La comisión sola sola no va a poder realizar. Y en la comisión tenemos varias mujeres también que trabajos de, por ejemplo, de albañilería o de desmalizar esas cosas no se va a poder hacer. Y con la colaboración de diferentes hombres del barrio, ahí sí podemos llegar. Bueno, tenemos también un cobro de unas cuotas que hacemos en el sector de Iproda para la limpieza de los espacios verdes, ya que el sector de Iproda es donde más espacios verdes hay. Sí, entonces hacemos hincapié o por favor que se colabore, porque cuando está cortado el pasto del barrio queda muy bonito. Y bueno, ¿de cuánto es la cuota, Nancy? 50 pesos, pero el que quiere colaborar con más viene bien. Cada vez hay un recibo, tenemos un tesorero que eso lleva toda la cuenta y en las personas que desean venir y revisar el libro de cuenta o qué se hizo con esa plata que se recaudó, está a disposición de cualquier ciudadano. Gracias. Gracias.